¡Hola chiquitics! Bienvenidos al canal, yo soy Nancy Barra y el día de hoy te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Si eres nueva en el canal te invito a que veas mi serie de ojo encapotado que puedes ver por aquí o por aquí, por algún lado de la pantalla para que si no sabes cómo maquillar tu ojo encapotado, así como yo lo tengo chiquito encapotado, pues puedas dar una apariencia de un ojo grande y amplio. Nombres de los productos, links, códigos de descuento, todo te lo dejo en la descripción de este video y ahora sí vamos a empezar y te voy a enseñar qué tal me fue. Voy a hacer mis cejas súper extremadamente naturales, entonces nada más voy a aplicarme un poquito de este producto que es de la marca IM. Cepillo mis cejas hacia arriba. Para este tutorial vamos a usar esta paleta que se llama Enjoy the Ride, que tiene colores súper bonitos. Así que vamos a iniciar con este tono de la esquina y una brocha pequeña. Recuerden quitarle todo el exceso de producto a su brocha porque estas sombras son polvosas. Entonces, si no quieres arruinar todo el maquillaje que ya habías hecho en el rostro, te recomiendo que le quites siempre el exceso a la brocha. Le des unos golpecitos y ya listo. Cambio de brocha y ahora voy a utilizar este tono que es como un ladrillo cafezoso. Recuerden siempre quitar exceso. Y ahora me voy, no arriba, sino encima de esta línea. Si lo hago arriba, voy a subir mucho y luego ya no me va a quedar para el tono de transición. Entonces, direcciono muy bien mi brocha y exactamente lo pongo en donde está la línea superior de la sombra oscura que pusimos. Vuelvo a agarrar, quito exceso y hago lo mismo. Recuerda direccionar muy bien sin subir la brocha. Solamente la pongo en forma horizontal y como las cerdas ya están así como que amplias, un poquito abiertas, solita va a ir subiendo el tono. Ahora voy a tomar este tono que está en este rinconcito y lo aplicamos igual. No lo voy a subir o no voy a poner la brocha así, sino la voy a poner totalmente acostada, como ven. Y lo voy a poner exactamente arriba del tono naranjita que pusimos o el tono ladrillo. Entonces, como la brocha ya está amplia, solita va a ir haciendo el trabajo de difuminar y de subir al mismo tiempo el tono. Entonces, yo solamente lo apliqué encima del tono que ya habíamos puesto. No tuve la necesidad de hacer esto. Solamente lo direcciono totalmente a donde quiero difuminar y la brocha sola hace el trabajo. Voy a agarrar otro color y otra brocha y voy a utilizar, ya ven que usamos este, bueno el que está abajo. Y lo voy a poner en la unión entre el café y el naranja. Ven la diferencia de uno a otro, como se puede ir viendo los colores a este donde corta. Ahí es donde ustedes pueden ir viendo qué colores son los que debes de meter para que no se vean esos cortes. Yo es muy fácil, tipo agarré un café oscurito y estoy utilizando como naranjitas, café oscuro medio. Entonces, obviamente al meterle un naranja es como que ese tono intermedio entre el más claro y el más oscuro que me permite ir trabajando e ir integrando súper bien los colores. Me han preguntado que cómo le hago para saber qué colores integrar, qué colores combinar. La verdad, ahorita, a lo que Dios me va a entender. Pero muchos años fui de que, no, pues si voy a jugar con los cafés, entonces voy a utilizar un café claro, un café medio y un café oscuro. Como lo hacíamos en la escuela, que nos daban los colores y que los íbamos acomodando del más claro al más oscuro. Así hacía mis tutoriales. Poco a poco fui integrando de que ya vi que no es necesario siempre mezclar puros cafés, sino que puedo poner un verde con un morado con un rosa. Es infinidad de combinaciones y sobre todo aquí en el maquillaje como que no hay reglas, digámosle. O sea, entre más pasan los años, como que hay más apertura de que ustedes puedan hacer sus propias combinaciones y crear maquillajes súper padres. Este dato que les di del naranja es como que de las reglas básicas. De que bueno, pues qué tono es el que puede ser como intermedio de estos dos y permitirme que se difuminen estos. Pueden seguir usando esas reglas básicas del color, pero si quieren aventurarse, qué mejor. Voy a subir el tono donde lo requiero. Voy a empezar a subir el tono donde ya saben, el ojo encapotado baja un poquito más. Entonces lo subo de este lado también y por consecuencia voy a tomar el tono más claro y también subirlo en esta parte. Obviamente esto es a discreción, si ustedes quieren hacerlo más light, más tranqui, obviamente como ustedes prefieran. Y voy a hacer mi cuenca marcada, volteo hacia arriba y marco mi cuenca. Lo voy presionando hacia abajo para tener mayor precisión. Y voy a tomar con una brocha plana este tono amarillo. Todo con golpecitos para que se adhiera súper bien a la base cremosa que acabamos de poner. Y encima vamos a poner este tono dorado. Para que resalte un poquito más. Regreso con los otros tonos. Y voy difuminando el café, el naranja, el oscuro, el medio. Paso por abajo el tono naranja. Como que me quiero dar un poquito más de forma a las cejas. Hizo la combinación del café con el negro. Y ya tiene como que más forma esto. Pongo un poquito de delineador. Es el tono 04 de Bisou. Y lo voy alargando hacia atrás. Estoy usando el mismo pincel que usé para las cejas. Pongo lo que quedó en el pincel de sombra como naranjita. También de la oscura. Pongo el pincel hacia arriba para que no parezca que me dieron un golpe. Y ahora vamos a pegar pestañas postizas. Pero vamos a dejar que se seque un poquito el pegamento. Para poder pegarlas a la primera. Y en los labios voy a usar la combinación que ahorita me está gustando mucho. Es primero el delineador de Bisou en el tono número 05. Después el labial de Lourdes en tono neutral. Y por último el gloss de la marca de Too Faced que se llama Sex Pot. Bueno y antes de retirarme quiero dejarles una tarea súper importante. Yo sé que muchas dicen que les encanta ver ciertos tutoriales de ciertas chavas, de ciertos youtubers. Pero no saben cómo adaptarlos a su ojo. Así que les voy a dejar una tarea súper importante que me dejen aquí abajo. ¿De quién quieren que recreemos un maquillaje? Yo voy a tomar toda la información que me dejen. Voy a buscar un tutorial así súper padre de esa youtuber. Y la vamos a recrear. Pero al mismo tiempo adaptar para nuestro ojo encapotado. Así que déjenme aquí abajo en los comentarios. Puede ser 1, 2, 3, 5 youtubers. Déjenlos aquí abajo. Pueden ser inclusive hasta el nombre del tutorial que ustedes quieren recrear o adaptar para nuestro ojo encapotado. Así que voy a estar súper pendiente de todas sus respuestas. Para yo ir recabando toda esa información. Y tenerles listos esos videos en las próximas semanas. Espero les haya gustado este video. Y recuerden que ustedes y yo nos vemos en el siguiente. Bye bye. Chau. 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 Chau.